Como parte de la implementación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 a 2024, elementos de la Secretaria de Marina llevaron a cabo el proceso de verificación y evaluación de los controles de las áreas claves en 11 instalaciones estratégicas de Pemex. El Instituto Castrén se refiere que se revisaron dos refinerías, las de Salina Cruz, Oaxaca y de Tampico, Tamaulipas además de terminales de abastecimiento y distribución Tuxpan, Veracruz, Lerma, Campeche, Rosarito, Baja California, Guaymas, Sonora, Topolobampo y Mazatlán, Sinaloa, Manzanillo, Colima, Acapulco, Guerrero y Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Sociedad hay desabasto de gasolina en la CDMX? Esto es lo que sabemos señala que de acorde al programa del Gobierno de México y a fin de evitar el robo de hidrocarburo, llevó a cabo el proceso de verificación y evaluación de los controles de las áreas claves en 11 instalaciones estratégicas de Pemex. 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 Pemex.